Koichi-kun, Koichi-kun, te amo Koichi-kun, Koichi, ven a mis brazos, pequeño Koichi-kun. Yare, 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 koichi, koichi-kun, voy a tocar tu carita, koichi, koichi. Ahora, voy a acariciar tu cabello. Se siente muy bien, ¿verdad? Yare, yare, yare. ¿Te gusta que te hagan mi ojito, o no? Ahí viene un stan enemigo, y te voy a defender. Solamente cállate, perra escandalosa. ¡No, estoy de nuevo, estoy de acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vada! 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 ¡Vada!